Salía de él una fuerza que los curaba a todos. Esa fuerza que sale de él es el Espíritu Santo, es el don de los dones y con él nos vienen todas las gracias para responder a ese amor de Dios. ¿Cómo nos llega a nosotros el Espíritu Santo? Fundamentalmente por medio de la Iglesia. La Iglesia nos entrega a Cristo vivo en la Eucaristía, la Iglesia nos entrega el perdón en el sacramento de la penitencia, la Iglesia nos regala el sacramento del orden o del matrimonio por el cual un hombre y una mujer se convierten en fuente de gracia al unirse en amor para siempre abiertos a la vida. La Iglesia es la esposa de Cristo y nadie puede decir yo Cristo sí, Iglesia no, porque es un solo cuerpo con ella, es su esposa y cualquier esposo quedaría muy ofendido si tú le dijeras mira yo a ti fenomenal, tú eres mi amigo, me caes muy bien, pero tu esposa es que me da un asco, tu esposa es, bueno pues se acabó la amistad, se acabó, imposible, porque es una sola carne conmigo y yo amo a mi esposa, aunque pueda tener defectos como es el caso o podamos tener miserias y pecados los miembros de la Iglesia. Pero Dios ha querido que sea así y yo quería hoy pedirle al Espíritu Santo en esta misa votiva del Espíritu Santo, pedirle que nos dé la luz para vivir en medio de esta confusión del relativismo y el amor para transmitir la verdad con misericordia. El peligro que tenemos todos es por el miedo a adaptarnos y adecuarnos a este mundo. Hoy en día es muy la persecución del desprecio que a la mínima te van a llamar machista, homófobo, retrógrado, no sé, todos los adjetivos que este mundo que es tan libre en el pensamiento, en cuanto dices algo conforme a la Escritura, conforme a la ley de Dios, quedas excluido, descartado, que dice el Papa, ¿no? Es como que no, se admite todo menos la verdad del Evangelio, ahí ya no. Somos muy tolerantes para todo, pero como digas lo que dice la Palabra de Dios, ya quedas totalmente discriminado. Bueno, pues nos da igual, nosotros tenemos que transmitir la verdad y la verdad es lo que hace libres. Lo que pasa es que con caridad, cuando a veces ha podido haber actitudes dentro de los miembros de la Iglesia, de dureza hacia personas con distintas heridas o desórdenes o situaciones, eso no es el corazón de Cristo. El corazón de Cristo acoge a todos con misericordia. Nos ha hecho una lista San Pablo que está hablando a los corintios, donde había un desorden moral muy parecido al nuestro. Ayer advertía, ¿no? Cómo había una situación en la comunidad que parecía que no pasaba nada. Uno tiene que acoger esa situación. En concreto, ayer era un hombre que iba a la comunidad y que vivía con la mujer de su padre. Y entonces San Pablo dice, oye, que eso no se puede. Que la dignidad de una mujer implica la entrega total de un hombre que muere por ella. Y de una mujer que muere por él es la dignidad de un hombre. Uno con una y para siempre. Pues era poliandria, era como que se podía vivir con varios hombres, ¿no? Y eso parecía que la comunidad lo admitía. Pues no, eso es una infidelidad y eso es adulterio y eso es un pecado que mata el alma. Y dice, dice San Pablo, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los asesinos, ni los invertidos entrarán en el reino de los cielos. Cuando nos ponemos en verdad ante Dios y tú tienes una persona delante y tienes que decirle, oye, que te vas a morir y que hay juicio y que lo que hayas hecho con tu vida serás juzgado y que esto no te va a hacer feliz y esto te va a hacer feliz. Pues ahí ya la caridad mayor es ir llevando poco a poco a la verdad. El Papa hablaba de la dictadura del pensamiento único, de la hegemonía, de la uniformidad. Tiene expresiones así. En definitiva es la dictadura del relativismo que decía el Papa Benedicto también, ¿no? Nos quieren meter una ideología de género y una ideología contra la familia. Y ese ataque es tremendo. Entonces nosotros ante ese ataque no hemos de responder con ira ante el que está en una situación irregular o que tiene determinada herida. No, hay que reaccionar con amor. Pero hay que hablar la verdad. Esto no te planifica, esto no te va a hacer feliz. Sal de esta vida de pecado. Igual que al adúltero, igual que al asesino, igual que a todos que somos pecadores, tenemos que advertirnos unos a otros. Pero si por miedo al pensamiento único, si por miedo a ser descartado, nosotros dejásemos de decir la verdad, estaríamos atentando contra el mismo Dios. Las obras de misericordia espirituales y corporales van unidas y tenemos que ir pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la fidelidad a la verdad con el modo misericordioso y acogedor para con todos. Pienso que la principal persecución a la Iglesia hoy en día en Occidente es esta. Y tenemos que responder uniendo verdad y caridad. Vamos a pedirle al Espíritu Santo por esa unidad de la Iglesia, en su doctrina, en sus miembros, en los sacramentos. Esa unidad grande. El Señor dijo con dolor que todos sean uno para que el mundo crea. Vosotros en mí, yo en vosotros. Esa unidad en la doctrina y esa unidad en la caridad buscando a todas las ovejas dispersas. Virgen María, Madre de la Unidad, Virgen María, Madre de la Familia, regálanos este corazón, regálanos el Espíritu Santo para poder vivirlo santamente todo esto.